Las misiones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente y África permanecerán cerradas al menos hasta el sábado por medidas de seguridad. Esto se debe a las serias amenazas de un ataque conocidas por Washington tras interceptar conversaciones de altos mandos de Al-Qaeda. No voy a entrar en detalles acerca de qué acciones podríamos tomar. Este fin de semana, cuando publicamos la alerta de viaje, dijimos que esta amenaza sale de la Península Arábiga. Claramente, Al-Qaeda de la Península Arábiga es la organización terrorista del núcleo de Al-Qaeda más activa operacionalmente allí, pero más allá de eso, no voy a entrar en los detalles de inteligencia acerca de quién podría estar detrás de esta amenaza. El Departamento de Estado informó que 19 representaciones diplomáticas estarán cerradas hasta el domingo 10 de agosto. Inicialmente, al menos 25 misiones fueron cerradas el domingo.